Volvemos a la tertulia de este jueves, 10 de octubre de 2019. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superbiel, Carlos Ramela y Martín Couto. Seguimos en los temas políticos de estos días. El Partido Independiente presentó ayer un recurso de amparo en el juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo para que Presidencia de la República se abstenga de continuar subiendo a su página web oficial publicaciones que interfieran en la contienda electoral, dirigiendo su conducta en estricto apego a lo dictado por los preceptos constitucionales. En el escrito se afirma que hubo una ilícita aplicación de recursos públicos por parte de Presidencia de la República en campaña electoral a favor de su propio partido político. Además, el Partido Independiente solicita a la justicia que ordene a Presidencia que retire una nota en la que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, critica a la asesora nacionalista Azucena Arbeleche por sus declaraciones cuando contó que le había pedido a agencias calificadoras que mantuvieran la nota de grado inversor para Uruguay. Recuerden que la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimon, había enviado el lunes una carta al presidente Vázquez solicitando que se terminara con la difusión de opiniones políticas de jerarcas del gobierno contra dirigentes blancos que participan en la campaña. El mandatario respondió, muy brevemente, el gobierno ha actuado y seguirá actuando regido por el principio de dentro de la constitución y la ley todo, fuera de la constitución y la ley nada. ¿Quién arranca con este tema? Yo arranco. Yo estoy en contra absolutamente de usar los recursos del Estado para campañas políticas electorales. Me guío, por ejemplo, por Canal 5 y por TV Ciudad, donde notoriamente no se hace. No se hace. Yo miro los informativos y se hace con una delicadeza extraordinaria. El programa ese de cerca de TV Ciudad es una maravilla. Con todos los candidatos. Es lo nuevo que hay. Te acerca a la humanidad de esa gente. El ciclo de cerca que conduce Facundo Ponce de León. Realmente. Es impresionante. Parece de otra campaña electoral. Es una producción de La Mueca Films. Sí, sí, pero lo pasa TV Ciudad. Con TV Ciudad, con El Observador. Y lo pasa... Y el informativo... Segundo, que los ministros pueden hacer campaña electoral. Miro a mi amigo Ramela, porque los ministros de Jorge Valle hicieron una campaña electoral absoluta. Y no están para nada comprimidos por razones constitucionales. Tienen todo el derecho del mundo. El único que no puede hacer es el presidente. Que no tiene que tener reflejo en la página web de la presidencia también es cierto. La página web de la presidencia es de todos. Absolutamente. Y eso es un elemento discutible. Que otra vez un partido vaya a la justicia para tratar de dormir esa cosa, de judicializar la política a ese nivel, demuestra... A ver, el Partido Nacional hizo lo que le pareció, mandó una carta oficial, la integró al debate político. Y yo voy a terminar con el fenómeno de Arbeleche, porque le han dado... A ver, yo no creo que... Si Arbeleche lo hizo y creo que lo hizo, no creo que le hayan dado ninguna importancia en la calificadora. Absolutamente. Ahora, yo prefiero que vaya a decir... Che, tengan cuidado, mantengan el grado inversor. A que le hubiera dicho otra cosa, diferente. También lo tengo que decir. Entonces, la política que estamos, en algunos aspectos, está bajando a niveles de cosas menores. Absolutamente menores. Y es porque faltan cosas mayores. Sí, yo quiero contar una anécdota personal. Los últimos 15 días estuve por trabajo en Brasil. Con otras ocupaciones, pero bueno, obviamente... Te fuiste a recuperar del Uruguay, porque en Brasil... No, no, yo amo el Uruguay, pero tiene que ver con lo que dijiste. Entonces, estando allá, yo terminaba el día del laburo y me ponía a ver las noticias, leer las columnas, tratar de ver los piques de los informativos, etc. Y te sentías más uruguayo que nunca, ¿no? No, entonces, me empecé a sentir una sensación que metafóricamente era... ¿Viste cuando los astronautas van a la Luna y ven la Tierra ya chiquita, azul, flotando en el espacio? Y después volvés, ¿no? Y vos decís, qué fácil sería arreglar las cosas, ¿no? O sea, somos tan pocos en una nación con instituciones tan respetadas. Estuve en un congreso donde había gente de todos los países de América Latina. Y claro, los problemas que tenían los tipos en las campañas electorales. Es que desaparecían candidatos. Un candidato subió en helicóptero y el helicóptero se caía. Mataban cuatro periodistas. O sea, entonces yo contaba los problemas nuestros de Uruguay, de nuestra campaña. Y sentía un gran orgullo por Uruguay, quiero aclararlo, ¿no? Y cuando veo que bajo, aterrizo de vuelta en Uruguay, que amo y que es un país que yo quiero vivir y criar a mis hijos. Y veo que la discusión es una frase de Azucena Arbereche, que en el fondo dijo algo que diría cualquier uruguayo que quiera su país. Que levanta la claque para criticarla, burlarse de ella, etc. Y lo mismo pasó con Daniel Martínez y Miami. O sea, una frase dicha más o menos fuera de contexto, que la meten y Martínez dice que todos los uruguayos se van a Miami. O sea, y si esa es la discusión política uruguaya, yo digo, estamos mal, estamos mal. Apoyado. Hay una onda en la campaña electoral en estas últimas semanas de buscar la palabrita, ¿no? La palabrita o la frasecita o la coma. Está bastante repartida la culpa en esa materia. Totalmente, por eso hablé de los dos casos. Se le busca el pelo al pelado. Pelado en la campaña y uno solo. Bueno, por ahora. No, yo creo que en el otro tema, Manini decía los problemas reales, importantes. Creo que este no es un problema de los más importantes. Creo, sí, que el Partido Nacional lo planteaba como un tema, ¿no? Como generar un hecho político. Me parece que la carta de Tabaré un poco lo cierra, el hecho político. Y el intento del Partido Independiente es por revivir algo que a mí me parece que ya no tiene rédito. Y que habla un poco de esta sensación de quedar por fuera de la discusión, ¿no? Porque es como revivir un tema bastante terminado. Creo que esta campaña viene prolijísima. Yo recuerdo otras campañas electorales, aparecía Nespot en el último momento. Pero todavía no terminó. Bueno, todavía no terminó. Viene prolijísima, pero se viene crispando, ¿no? Pero está bien, porque bueno, sería rarísimo que no aumente el calor de la campaña llegado a la selección. O sea, ahora, estamos partiendo de un inicio muy prolijo y entonces todo hace pensar, y ojalá que así sea, que vamos a terminar en una campaña con un tono tranquila. Y sin lugar a duda que comparando con América Latina, este es un país que está en una situación, por suerte, totalmente distinta a una situación además que construyó y construye todo el sistema político, ¿no? Que no tiene que ver con un solo partido. Creo que ya hemos hablado del derecho a informar del gobierno. Este, creo que no hubo, porque se dice, se aplican recursos públicos. Entonces me imagino a la gente pensando, ah, pusieron tanto más plata y contrataron más gente para poner un titular de una página web. Porque en realidad la discusión pareciera que es si se titula con esa frase o se pone otra frase. Pero en realidad, en el contenido de la nota. Sí, está bien, Esteban, pero es simbólico y poco importante, le agregaría yo. Sí, sí, yo también. Porque hay cosas simbólicas que, bueno, si uno sobreinterpreta cualquier cosa, puede parecer una señal. Habría que ver cuántos lee la página. Claro, totalmente. Tal cual, incluso se aumentó el tráfico en estos días, supongo que no. Y está, y a mí me parece que sí es discutible la frase de Arbeleche, el grado inversor, y esta idea que quedó de, le pedimos a las calificadoras que nos den tiempo hasta que ganemos nosotros, ¿no? Como si ellos aportaran la tranquilidad y la calma a la economía. No dijo exactamente eso, pero no dijo. Bueno, no, pero lo podemos leer, porque en realidad ella cuando hizo la aclaración, uno dice, bueno, ¿qué está aclarando? Porque dijo lo que ella dice que lo dijo, pero lo podemos leer y comentar citado. En síntesis, a mí me parece que no es un problema importante. No, no, tenés que dar vuelta el micrófono. Estaba preparado para toser. Cuento para los oyentes de que nos reímos. Como Carlos anda con una alergia que a cada rato le provoca tos, le sugerimos que cuando estuviera complicado diera vuelta el micrófono. Bueno, ahora le tocó hablar y tenía el micrófono apuntando para el otro lado. Yo también soy un fanático de Uruguay y cada día lo quiero más y estoy más orgulloso de mi país. Por supuesto que además cuando nos comparamos con algunas realidades cercanas o vecinas, la diferencia es enorme. Pero tampoco me gusta tener como referencia el peor de la clase. Y hay cosas en Uruguay que, a pesar de que sean muy distintas a lo que ocurre en otros países, hay que atender y tener en cuenta. Yo coincido plenamente con lo que dijo Esteban en su primera intervención de que la página web de la presidencia no debe ser utilizada con finalidades electorales. Es un error, es violatorio de la Constitución de la República, artículo 77, inciso V. No es saludable, no es éticamente edificante. Está mal por donde se le mire. Y los uruguayos, a pesar de que en Brasil pasen cosas horribles, y en Argentina y en todos lados, que tenemos un orgullo especial porque en nuestro país la Constitución significa bastante. No podemos ver que un gobierno atropelle la Constitución y no pase nada. Pero más me desilusiona todavía la respuesta de Vázquez. Porque con Vázquez hasta ahora se podía discrepar, tener diferencias, anda flotando, no se sabe si está gobernando o no gobernando. Pero era un hombre que daba ciertas certezas, cierto orden institucional, cierto respeto a la Constitución. Y salió con una carta que la verdad que es un pasquín a negar que esto estuviera mal y aplaudirlo como un hecho positivo. Yo entiendo que es difícil decir, sí, la verdad que no se debió hacer, pero pudo buscar una fórmula intermedia. Pero lo que dijo Vázquez, aplaudiendo esta violación a la Constitución y diciendo que está bien y queriendo confundirnos con que es el derecho a informar cuando no es el derecho a informar, es la situación de hacer propaganda política electoral, realmente es muy triste. Y demuestra hasta dónde se han perdido las referencias en este gobierno del Frente Amplio y en sus máximos jerarcas, que han perdido todo pudor a esta altura. ¿Hay más temas? Sí, en el final, como es costumbre, la tertulia termina con inquietudes de los integrantes, de los distinguidos comentaristas que integran este equipo.